Hola que tal mis amigos de Habla Hispana, un saludo muy especial para cada uno de ustedes y estoy muy contento de poder estar otra vez aquí y en especial por saber que ustedes están viendo estos vídeos. Bueno, quiero mandar saludos muy especiales a algunas personas quienes se reportaron reportaron sus lugares desde donde están viendo estos vídeos y pues déjeme saludar, vamos a saludar aquí a, primero, me lo busco rapidito, a nuestro amigo José David, no sé exactamente desde donde es, pero dijo saludos, Wellington, muy interesante conocer de su idioma, acá en NH no supe que era, hay un caballero de su país, muy bueno aprender de otras culturas. Bueno, saludos para ti José David y gracias por visitar nuestro canal. También enviamos saludos a Alfonso Gaitán, se reportó desde Nicaragua, un hermoso país, estuve por allá, lo visité. También a Herbalis Dancehall Roots. Un saludo muy especial, nos envía desde México. Saludos para ti. A ver, qué más tenemos aquí. Obeyeneyer, me disculpan ahí. Saludos también, no nos dijo desde dónde era, pero bueno. Spirit Familia TV, nos envían saludos desde Panamá. Saludos allí en Panamá. Bueno, por Panamá tenemos que pasar todo el tiempo cuando estamos viajando. Nos dice que por allí también hay gente que habla pato. Bueno, saludos también a nuestro amigo Reginal de Only, Reginal de Only One. Este saludo viene desde Colombia. Colombia, ese es mi país. Bueno, vamos a ver aquí más, rapidito, rapidito. Antes, tenemos aquí Alfonso Gaitán, desde Nicaragua. Así, dos por dos, les. A Freddy Raudales, que nos envía saludos desde Honduras, en América Central. Saludos muy especiales también para ti, Freddy. Y bueno, los próximos los enviamos en una próxima ocasión. Pero agradecemos mucho a ustedes. Y en ese momento quiero compartir algo más acerca del patua jamaiquino. Quiero hacer una aclaración. Bueno, en Jamaica, el idioma oficial es inglés. ¿Sí? También se habla patua. O sea, patua es, digamos, el dialecto de aquí, de Jamaica. Porque algunas personas a veces se preguntan, no, pero si yo voy a Jamaica, lo que voy a aprender patua y no inglés. Porque muchas personas vienen a aprender inglés aquí. Pues entonces les quiero hacer esta aclaración. En Jamaica, el idioma oficial, el idioma que se enseña en las escuelas, en los colegios, que se habla en las universidades, que se utiliza en las oficinas, es inglés. ¿Sí? Un inglés muy, muy bueno. Y en la calle, digamos, en un ambiente informal, se utiliza patua. Pero, a pesar de que aquí en Jamaica, la mayoría de las personas pueden hablar patua y pueden hablar inglés, pueden hacer una transición. Mejor dicho, están hablando de inglés y de un momento a otro, ¡pum! ¡Patua! Pero no todos pueden hablar patua. Es interesante. No todos. Hay personas quienes solamente hablan inglés, pero no saben patua. Y esto es porque han estado siempre en un ambiente, digamos, donde se habla inglés. Hay personas quienes solamente le hablan a sus hijos inglés. Y cuando ellos van a la escuela, ¡inglés! ¡inglés! Entonces, no están expuestos al patua, no están expuestos a este dialecto y por eso no lo aprenden. Y también tenemos el caso contrario de personas quienes solamente hablan patua y no pueden hablar inglés. Y cuando tratan de hablar inglés, lo hacen de una manera que comete muchísimos, muchísimos errores gramaticales. Entonces, ¿por qué no lo han perfeccionado muy bien? Porque toda su vida han estado hablando patua. Bueno, entonces, después de esta aclaración, ahora sí vamos a aprender algo. Quiero enseñarles a diferenciar cuándo alguien te está hablando patua y cuándo te están hablando inglés. Hay unas palabritas que las puedes encontrar y de esta manera, rapidito identificas esto de patua. Primero que todo, patua se habla más rápido. Patua, cuando alguien te está hablando patua, tú vas a escuchar y el acento es como si la persona estuviera discutiendo contigo. Muchas veces a mí me pasó cuando encontraba gente hablando, yo pensaba que estaban peleando. Estaban teniendo una discusión. Pero no, es la forma tan energética, la entonación que se utiliza. Y por esta manera, a veces nosotros confundimos y pensamos que están peleando. Pero bueno. Otra cosa. En inglés se utiliza, por ejemplo, para decir yo, yo digo I. Por ejemplo, vamos a poner algo. Yo digo en inglés, para decir no me gusta, yo digo I don't like. Or I don't like it. ¿Sí? I don't like it. Pero en patua yo no digo I, yo digo me. O sea que yo voy a decir me don't like it. ¿Ok? Repito. Digo me don't like it. So, es reemplazar ese I por un me. Entonces vas a encontrar que siempre cuando la persona está hablando dice me, me don't like it, me don't want it. Entonces, es por eso que en el video pasado donde decíamos me hungry. ¿Sí se acuerdan? Cuando estábamos enseñando a decir tengo hambre que decíamos me hungry. En inglés hubiésemos dicho I am hungry. ¿Sí? Pero bueno. Entonces aquí van a encontrar porque siempre, siempre, siempre escucha me, 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 me. Me no like it, me no want it, me no, me, 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 me. O me say. ¿Sí? Para decir yo dije o yo digo. Me say. ¿Sí? Vamos a encontrar estas expresiones para decir I said or I say. ¿Ok? Bueno, entonces creo que si encontramos esta diferencia, espero que no haya sido tan confuso. Vamos a explicarlo otra vez, rapidito. me está reemplazando el I que se utiliza en inglés o en español diríamos yo por ejemplo en inglés para decir yo quiero yo digo I want pero en patua yo digo me want aunque este sonido de T no suena tanto dice me want o para decir me gusta or I like it dice me like it y siempre se habla muy muy rápido vas a encontrar que cuando la persona te está hablando inglés lo habla más pausado y lo pronuncia muy claro pero cuando es patua van como en una carrera contra el viento pero si se entienden entre ellos bueno hasta la próxima por favor suscríbete a nuestro canal para que sigas aprendiendo más acerca de esta cultura cultura de Jamaica también dale like al video si no te gusta pues no le des nada para que eso no se vea tan feo allí porque con esos no me gusta no simplemente no le des nada pero si te gusta dale dale like compártelo también y nos vemos en la próxima y no te olvides por favor reporta de dónde estás bien desde dónde estás viendo estos videos y también sería interesante conocer un poquito acerca de tu cultura hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!